Nunca Volveremos a vernos Hola Que rompió Es nuestro amor No sé Que lastima mis sueños Lumbre Que estimula El dolor Alma Que la voz Del desierto Llama Con horrible pasión Grito Que es un triste concierto Solo Porque lleva en su asiento Tu voz No sé Que lastima mis sueños Lumbre Que estimula El dolor Alma Que la voz Del desierto Llamas Llamas Con horrible pasión Grito Grito Que es un triste concierto Solo Solo Porque lleva en su asiento Tu voz 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 En Estas Tu voz Tu voz Tu voz